Con alegría, el ánimo y el entusiasmo que siempre lo caracteriza, Johnny Villalobos ha dado inicio a la cuarta temporada de su programa Magazine de la Mañana que se emite por la señal de enlace televisión. Esta temporada 2023 iniciamos la temporada número 4, la cuarta temporada del Magazine de la Mañana de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana sin dejar ahí los premios, los regalos, las rifas, por lo menos hoy estamos participando del apoyo del partido Colombia-Paraguay en la sub-20. Con premios, rifas y sorpresas Magazine de la Mañana seguirá acompañando a los barranqueños que han sido fieles a este espacio de entretenimiento de la televisión local. Interactuamos con los televidentes, el Magazine de la Mañana no es de Johnny Villalobos, no es de Autoservicio de la Quinta, no es de nuestros patrocinadores, el Magazine de la Mañana es del público, es de todo el personal que nos ven en el Corregimiento del Llanito, Corregimiento del Centro, en Yondón, en Pedrán, en Puerto Wilches, mucha sintonía tenemos para el Magazine de la Mañana y mil gracias, por eso decimos que el Magazine de la Mañana no es de enlace televisión, es de ustedes. Johnny agradece no solamente la sintonía, sino la participación de los televidentes en el Magazine de la Mañana con sus aportes al mismo para hacer más, mucho más entretenidas las mañanas de todos. Sí señor, siga viendo, siga, siga con nosotros en el Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por enlace televisión y por el Facebook, estamos saliendo por dos, por el Facebook y por enlace televisión, no olvide, el Magazine de la Mañana, siempre con ustedes. Recuerde, Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 10 de la mañana, solo por enlace televisión que siempre está más cerca de ti.